Y no solamente hacer escuchar, sino también hacer entender. De tal manera que pido de manera atenta a los compañeros maestros, que ojalá y nos apoyen por ahí con el silencio de los alumnos, para que podamos entender las reglas del juego que a continuación se pretenden establecer. En primer lugar, decirle a los compañeros maestros, y permítanme expresarlo de esta manera, de compañeros, porque también en su momento se me dio la oportunidad durante treinta y cuatro años de estar al frente de diversos grupos en diversas instituciones educativas. Primero decirles a los compañeros maestros le damos el sincero y honesto agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes y haber aceptado la invitación que hace la presente administración cuyo lema fundamental o esencial es establecer diferencia entre anteriores administraciones y la presente. agradecerles su presencia compañeros maestros por supuesto docentes y directivos indiscutiblemente los protagonistas principales tendrán que ser en esta ocasión los alumnos forjadores del nuevo futuro de nuestra patria también bienvenidos sean y amén del resultado que arroje esta competencia o este concurso creo que tendremos que mostrarnos eternamente agradecidos ante ustedes. ande 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 naoche bueno ande aby Ande, ande, ande en esta noche buena. Ande, 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 ande. Ande, 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 ande. Ande, ande, ande.